Move el cuerpo pa' asina, pa' abajo En cada otro clase el movida Todo que está loco baila Hasta luego, no que ver Dale, dale, espacio Por eso baila todo No bailan, pesa malo Si quieres tú baila aquí, tu cuidado Move el cadera, no me está parado Now, everybody, move el body Y pa' el movida mezclado Si quieres tú baila aquí, tu cuidado Move el cadera, no me está parado Now, everybody, move el body Y pa' el movida mezclado Dale, 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 grande Dale, dale, grande Dale, 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 grande Dale, dale, grande Dale, 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 grande Kipang-kipa ang suyaw Kipang-kipa, kipang-kipa sumigaw Kipang-kipa, kipang-kipa Kipang-kipa, kipang-kipa Hey, bitch, it won't do that And don't ever stop Cause everybody's up And take a drop Kipang-kipa, kipang-kipa Kipang-kipa, kipang-kipa Into the beat Kipang-kipa, kipang-kipa Kipang-kipa, kipang-kipa Feel the beat Kipang-kipa, kipang-kipa So the love Kipang-kipa, kipang-kipa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!